Un recorrido por nuestro país, por nuestros pueblos, por las calles y nuestras plazas Soy de donde la quintrala se aflojaba a las enaguas Y bailaba con el diablo, escondida en un establo Soy de donde los carreras planeaban la independencia Jugando a la rayuela Soy de donde los penales, manzanos y parronales Se están convirtiendo en condominios habitacionales Soy de donde los políticos se acuerdan de nosotros Para conseguir un voto Soy de donde Víctor Jara dio nacer su canto herido Y donde murió Gervasio a manos de un asesino Soy de donde el campesino basta en el supermercado Lo ganado con su alado Yo soy de Peñaflor Soy de Tintín y Río Hueco De Tantacol y Cartagena Soy de Agol y de Quintero Yo soy de San Mamor Soy de Tintín y Río Hueco Soy de Patria y Chimbaloco San Clemente y Taragante Soy de Lota y San José Soy de donde todo el mundo se conoce alguna yaya Y si no, igual la inventan Créanme que eso no estalla Soy de Tintín y Río Hueco Soy de donde la taquilla para el fin de semana De dar vueltas por la plaza Soy de donde se respira aire duro todavía Donde hay olor a campo a la vuelta de la esquina Soy de donde se pasea el campesino y las gallinas Junto con las viejas cuicas Soy de donde la violeta aprendió a tocar guitarra De donde Pablo Neruda recitaba enamorado Soy de donde la Gabriela hacía clases en la escuela De un pueblito desolado Yo soy de Peñaflor De Tintín y Río Hueco De Andacol y Cartagena Soy de Agol y de Quintero Yo soy de San Marrón Montevadria y Chimbarongo San Clemente y Calagante Soy de Nota y San Rosario Soy de donde los turistas van de paso hacia la costa Arrojando sus basuras El almuerzo que me sobra y los únicos contentos Son los perros carabricos Porque almuerzan los domingos Soy de donde se respira todavía de algún modo La fiesta de la tirana también la de cuasimodo Soy de donde Zamorano Cabeseaba la pobreza en una cancha de barrio Yo soy de Peñaflor De Tintín y Río Hueco De Andacol y Cartagena Soy de Angol y de Quintero Yo soy de San Marrón Yo soy de San Marrón Morte, patria y Chimbarongo San Clemente y Calagante Soy de Lota y San Rosario De Río Hueco De Río Hueco Soy de San Pedro Soy de San Pedro De Río Negro De mi barrio y de mi pueblo De mi barrio y de mi pueblo